Hola, hoy les voy a hablar un par de cosas acerca de la toxina botulínica. La toxina botulínica en este momento es el tratamiento más aplicado alrededor del mundo por sus efectos de parálisis de los músculos. Esto lo hace por medio de un bloqueo de los receptores neuromusculares, el cual es un bloqueo transitorio que dura aproximadamente de 3 a 4 meses. ¿Qué logramos hacer? Es decir, disminuir las arrugas o líneas de expresión siempre y cuando la piel no se haya fracturado. ¿Qué zonas podemos tratar? Son muchísimas zonas. Contorno de ojos, la frente, entrecejo, las líneas que se hacen que se llaman patas de conejo, código de barras, manejo del ángulo mandibular y unos nuevos tratamientos que se están haciendo que son para la rosácea, es decir, el rojecimiento facial, el exceso de sudoración facial y por supuesto los oros abiertos. Esto nos ayuda a dar una cara luminosa, resplandeciente, con un cambio muy bonito, muy agradable, por eso es que es el tratamiento más vendido alrededor del mundo. Por supuesto hay otras zonas que también manejamos que son el mentón de bruja, que son aquellos pequeños orificios que se nos aman, las bandas platismales que se forman por el proceso de envejecimiento, las arrugas del escote. También tiene unos usos médicos como son la hiperhidrosis axilar, es decir, el exceso de sudoración en las manos, en los pies, e incluso en algunas zonas diferentes a estas que le hemos nombrado. El tratamiento lleva más de 30 años en uso, en aplicación en la medicina estética, con muy buenos resultados. Se los recomiendo una vez que te lo pongas, siempre querrás estar así.